Mira, la realidad es que antes del partido estábamos hablando que es un partido de la parte alta de la tabla. Me gustaría hacer énfasis en eso porque hoy Tijuana no vino a encerrarse y para nosotros eso es un avance. Después, si vemos que nos vamos con las manos vacías, ciertamente, pero la intención de este equipo es jugar, es tener la pelota, es proponer, es sacarla jugando desde atrás, es tener el control del juego desde mantener la disposición de la pelota. Así que no renunciamos a nuestra mística, hay partidos donde estás fino, donde no estás fino y al final, como dices, una pelota parada que también cuenta y que te da puntos, nos termina haciendo un gol. Así que nos vamos tristes, pero al mismo tiempo nos vamos tranquilos de que el equipo en cualquier cancha, altura, que también hay que mencionarlo, altura, un rival importante de mucha jerarquía, venimos a jugarle, venimos a sacar la pelota, la podemos perder, es uno de los riesgos. Así que dentro de las cosas, buscando lo positivo, nos llevamos eso, ¿no, Fabricio? Gracias. Buenas noches, Cirilo. Luis Fernando Medina para Pica Deportes. El partido anterior perdieron 4 a 0 y hoy nuevamente caen derrotados y también sin goles a favor. ¿A qué se deben estos descalabros si han tenido buen funcionamiento y habían tenido buenos resultados también? Gracias. Hola, Fernando. Mira, a ver, el día de Toluca, si echamos para atrás, pero ¿qué te parece que echemos para atrás 15 días más, no? O sea, no solamente la semana pasada cuando se pierde, podemos echar para atrás el último partido en casa contra León. Entonces, el equipo tiene una idea muy clara, el equipo propone y dentro del proponer llevamos un riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor si nos encerráramos, a lo mejor si no propusiéramos, pues tal vez nos podríamos ir un cero, un cero a cero, pero la propuesta del profe, la propuesta del equipo, lo que se trabaja todos los días, lo que se entrena todos los días es a jugar, a controlar el partido desde la posición de la pelota, desde tener la pelota, de llevarla de un lado a otro, de atacar con mucha gente, de quedar expuestos, obviamente. Entonces, hoy no nos llevamos un resultado que lo buscamos, que lo queríamos, porque nos ponía en los primeros tres o cuatro lugares de la general, no hay que olvidarlo. Así que nos vamos tristes, dolidos y creo que el mismo grupo se da cuenta que tiene alcance, tiene alcance para poder pelear, pero bueno, hay que pensar en lo que viene. A ti. Buenas noches, José Pablo Tapia para Óscar Brice, un gusto saludarlo. Dejaron ir tres puntos en un partido que se jugó con condiciones muy distintas a las que están acostumbrados cuando juegan de local, a la altura de la Ciudad de México, ustedes juegan con pasto sintético y acá es espiritual. ¿Qué tanto cree que afectan estos factores a Tijuana cuando sale de su estadio para conseguir un buen resultado? Hola, Pablo. A ver, nosotros salimos ocho o nueve veces por torneo y después escuchamos cuando los equipos van a nuestra casa que se quejan porque juegan una vez en el torneo en una cancha sintética. Nosotros nos tendríamos que quejar entonces ocho o nueve veces por torneo, pero no es así. No vamos a poner ningún pretexto, si la cancha, si la altura, porque sabemos las circunstancias de lo que se juega y a todos los equipos les toca venir. Ahora, que nos hubiera encantado llevarnos algo más, sí, por supuesto. Y en la última pelota que pega en el palo, el gol que nos hace una pelota parada. Entonces, te habla bien del equipo, te habla que a pesar de que hoy Chuy tuvo una gran tarde, el equipo termina defendiendo bien, el equipo termina teniendo llegada. Y vamos a sumarle que para ir a buscar el partido ponemos a un niño de 15 años que a veces no lo hablamos y no lo decimos. Así que también hay que reconocerlo, hay que saber lo que se está haciendo muy bien en Tijuana y seguir por ahí y mejorar obviamente ese detallito para poder llevarnos algo y no irnos con las manos vacías. Buenas noches, Lourdes Vidal para Abre Azul. Siguiendo la línea de la pregunta de mi compañero, han tenido victorias en casa. ¿Qué hay que mejorar para tener buenos resultados de visita? Además que los cambios, no sé si sean buenos o perjudican al equipo. Mira, Lourdes, un gusto. Hoy nosotros tenemos dos delanteros, dos nueves, uno José Zúñiga que inicia hoy y el otro Carlos González, que por una situación familiar no lo tenemos. Ya había jugado Jesús Hernández, que es otro muchacho que viene haciendo las cosas muy bien, ya había jugado con la Sub-23 en la mañana y surge un imprevisto. Entonces, dentro de los cambios se tienen que poner a Unai Bilbao de nueve. ¿Pero qué te habla? O sea, a lo mejor dices, pues no tengo, no pongo a nadie. Pero aún, aún así, aún con lo que nos pasa hoy, intentamos ir y a un defensor central lo tiramos hacia adelante, como un nueve, buscando la portería, buscando el gol y ojo, que lo metemos cuando estamos cero a cero, no cuando estamos uno a cero perdiendo. Entonces, cero a cero te habla de la propuesta y con eso, pues al final de cuentas nos vamos tranquilos, porque el equipo está entregado en la idea de juego y con mucha hambre de lograr algo importante por esta institución. Gracias. ¿Qué tal, Silvio? Cristian Mendoza de Excelsior y Grupo Imagen. En concreto, abordar el tema de Gilberto Mora, cómo están manejando el entorno de este niño, prácticamente 15 años, y por todo lo que ha salido, lo buscan en Barcelona, recientemente en Manchester City, visores en específico. ¿Cómo sobrellevar el entorno de este chavo? Primero necesitamos ayuda de todos ustedes, porque nosotros vamos al extranjero y cuando salió Neymar, toda la prensa hablaba maravillas de Neymar y que era la figura. Entonces, hoy lo tenemos en nuestro fútbol, es mexicano, es un chico extraordinario. Ahora, afortunadamente está muy bien guiado, su papá fue futbolista profesional, hoy trabaja en fuerzas básicas de la institución, entonces tiene muy buena guía. Y después la directiva, en detalles como con quién concentra, en detalles como cómo ayudarle, que siga yendo a la escuela, el muchacho sigue yendo a la escuela como cualquier niño de su edad. Entonces, se está haciendo un trabajo para que el joven, no quise decir niño, discúlpeme, el joven de 15 años, hoy siga en lo que es, en trabajar, en mejorar, en ayudar. Y si después se le abren las puertas de los grandes clubes, será gracias a todos y seguramente gracias a ustedes, porque cuando lo veamos jugar, cuando hablemos de él, hablemos de una persona que seguramente podrá darle mucha satisfacción a nuestro fútbol. Gracias.